El plazo de solicitudes para las ayudas al desarrollo industrial y al IMAS de Masí empresarial ya está abierto. Así lo ha informado esta mañana el delegado Miguel Ángel Tortosa, quien ha hablado sobre los resultados de la pasada orden de incentivos al desarrollo industrial y la creación de empleo. Se trata de dos órdenes que presentan una serie de novedades. Una de ellas es para la mejora de la competitividad y el desarrollo industrial, y la otra para el desarrollo experimental y la innovación empresarial. Con este serán 31 proyectos los aprobados por la Junta de Andalucía con 3,3 millones de euros en ayudas para la inversión superior a 13 millones de euros y la creación asociada de 141 empleos y el mantenimiento de otros 728 empleos por estos 31 proyectos. El delegado ha recordado que el Gobierno andaluz cuenta con un sistema coordinado muy completo, para hacer que las ideas de negocio se conviertan en una realidad que genere empleo. El Gobierno andaluz está apoyando proyectos empresariales viables e innovadores de múltiples formas, con fondos reembolsables, 1.000 millones, ayudas directas de la agencia IDEA, con incentivos autónomos que estamos terminando de resolver también en Almería, y a las empresas de economía social, con asesoramiento, formación, alojamiento empresarial gratuito en nuestros 26 CADES, con el acompañamiento, las ayudas de extienda para imposar la internacionalización de nuestras empresas y a través de las ayudas de la Agencia Andaluza de la Energía para que sean más competitivas en su factura energética. Para recibir estas ayudas, estas tendrán que ser viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero, además de cumplir con los criterios de selección de las operaciones del Programa Operativo FEDER Andalucía del año 2014 al 2020.